... ... ... ... Hemos ganado y perdido muchas cosas al mismo tiempo podríamos hablar de varias épocas aunque es muy difícil precisarlas aunque podríamos precisar una un parte de aguas muy grande la Tijuana de antes de la canalización del río y la Tijuana de después de la canalización del río la canalización del río abrió amplias perspectivas de desarrollo a la ciudad y seguridad física contra las inundaciones que por ser una ciudad donde llueve poco nunca se tomaban muy en cuenta la ciudad crece cada 10 años prácticamente al doble entonces este crecimiento casi geométrico de la ciudad ha establecido situaciones muy difíciles de controlar la ciudad no es 100% controlable para las autoridades de hecho hace mucho tiempo que no lo es siempre las autoridades van a la saga de las necesidades por el crecimiento poblacional sí, hemos perdido aquella tranquilidad aquella forma conservadora de ser del tijuanense es curioso el tijuanense es al mismo tiempo el tijuanense antiguo es al mismo tiempo conservador y dinámico moderno y tradicionalista parece una contradicción pero así es porque se vivía en una ciudad tranquila en una ciudad donde todos se conocían y donde la confianza era el principio de la convivencia al crecer al crecer extraordinariamente al llegar gente de todo el país con enormes necesidades materiales con enormes necesidades emocionales, espirituales, intelectuales bueno pues hay una especie de estallido demográfico y con ellos y con ellos se presenta el problema también de la inseguridad que nos fue impuesta el tijuanense por naturaleza no es violento no es deshonesto pero en la llegada de mucha gente se presentan estos problemas yo creo que hemos perdido esa tranquilidad pero también creo que tenemos la fuerza suficiente y la capacidad necesaria para reconquistar si no la totalidad una buena parte de ese mundo perdido necesitamos que la sociedad participe más en la organización de la vida pública que participe más en la toma de decisiones que la gente que la sociedad civil se organice colonia por colonia barrio por barrio calle por calle y participe en la toma de decisiones y en la presentación de propuestas y en la vigilancia de la realización de los programas de trabajo de los gobiernos